La madrugada del 24 de diciembre mi hermana murió. Fue muy fuerte para nosotros, para mí, porque de la noche a la mañana yo sabía que de pasar a ser la hija pequeña ya iba a ser hija única. Son muy importantes, tanto mis amigos como mi familia. Disfrutamos mucho los momentos de la comida. Yo creo que son los momentos en donde más nos unen. Disfrutamos mucho tanto de prepararla como de comerla. Cuando me aislé, me afectó, me volví muy fría. Mis relaciones, mis amigos, mis amistades también comenzaron a poner distancia por la misma distancia que yo ponía. Yo no quería hablar con ellos, no les contestaba. Me buscaban y pues les decía que no podía porque no sabía ni siquiera como qué sentir. Solo sentía como el vacío enorme y solo quería entender sola qué había pasado y qué estaba por venir. Fue muy difícil regresar con mis amigos, con mis papás, porque me había aislado tanto que llegó un momento en donde me dio miedo hacerlo. Todo el equipo me invitaba a Alfa y siempre decía que no. Ponía muchos pretextos. Y recuerdo que mi papá me dijo, mira hay comida gratis, ve. Entonces siempre me ha retado. Y recuerdo que me dijo, ¿a qué no vas? Y le dije, que sí voy. Y volteé y me fui a registrar. Fue extraño al principio porque eran muy alegres o era mucha alegría para mí en el momento. Después, conforme fue avanzando, me fui abriendo más con la gente. Y hubo una sesión en donde preguntan que si te encontrabas con Dios, ¿qué le preguntarías? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿por qué mi hermana? Entonces esa sesión me dio mucha tranquilidad como a mi persona. Toda la gente hablaba del amor de Dios y yo no lograba entenderlo por lo que había pasado. Sentía que me ahogaba, no entendía bien ese amor que Dios me tenía. Y ahora me siento bien, me siento feliz y puedo dar gracias que tengo ahora a mis amigos, a mi familia. Creo que aprendí a agradecer mucho por esas dos partes importantes en mi vida. Me hizo abrirme más, me hizo disfrutar más de mi persona, de mi familia, de mis amigos. Me hizo como retomar mi vida y seguir adelante. Agradecer pues por todo lo que tengo y por todo lo que ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias.